Este capítulo trata de la rebelión y caída de Sedequías y su reinado. Sedequías comenzó a reinar con sólo 21 años de edad, y eso no fue bueno. Después de todo, Judá vivía la mayor crisis en su historia, y necesitaba tener como rey a alguien sabio y experimentado, pero desafortunadamente, Judá tuvo la infelicidad de tener su liderazgo en manos de un rey muy joven, inexperto y, sobre todo, indeciso. El capítulo nos muestra que Sedequías se revela. Luego, Jerusalén es sitiada y tomada, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Nebus Aradán, jefe de la Guardia Babilónica, quema y saquea la ciudad, y lleva a los cautivos. Y, posteriormente, el rey de Babilonia libera y promueve a Joaquín, rey de Judá. ¿Qué aprendemos con esta historia? Aprendemos que todo lo que hacemos tiene influencia sobre nosotros, y sobre aquellos que conviven con nosotros. Por eso, debemos cuidar nuestro modo de vivir, pues un día Dios nos preguntará sobre nuestras acciones, y también sobre nuestra influencia. Amigos y amigas, estamos terminando la lectura de Jeremías. Fue muy lindo acompañar la sensibilidad, las palabras muy cariñosas de este hombre de Dios. Mañana seguiremos con Jeremías, pero de esta vez con el pequeño libro de Lamentaciones. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!